Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en La Vida Es Hermosa, Life is Beateful. Y vamos a continuar con la historia de Ryohei. Ya sabéis que mientras tanto para ir continuando con estos episodios solo estoy pidiendo 50 likes y así vamos continuando. Vamos para allá con el segundo episodio y a ver qué ocurre. Por cierto, muchas gracias por el gran apoyo que le estáis dando a esta serie, de verdad. Episodio número 2. Intentaste desconfesarle lo que sentías a Ryohei, pero no te atreviste si saliste corriendo. En ese momento un coche apareció y... Episodio número 2. Qué coincidencia encontrarme contigo otra vez. Era esa voz familiar, esa voz que siempre parecía tan animada. Resistí el impulso de darme la vuelta y mirarlo. No tenía ánimos para eso. Lo siento, Tonashi. No tengo ganas de hablar ahora. Tenía miedo que descubriera que mis problemas tenían que ver con él. No quería que lo notara. A pesar de mi negativa, siguió hablándome. Esa forma de llamarme, no importa cuánto insistas, siempre me parecerá mal. ¿Por qué haces eso otra vez? Pienso que si Arlequina y yo estamos solos, no hay ningún problema con que me llames por mi primer nombre. A pesar de no quererlo, me di vuelta. Ryohei tenía un poco de razón. Ryohei y yo éramos las únicas personas esperando para cruzar la calle. Me sentía confundida y llena de sensaciones contradictorias. Apreté los puños con fuerza. Esperaba que el dolor de mis uñas enterrándose en mis palmas me hiciera entrar en razón. Ryohei, siempre vas tan despreocupado. Deberías ser un poco más considerado. Hiciste llorar a una chica. Me arrepentí de decir eso instantáneamente. Mis palabras revelaban que sabía más del tema de lo que se suponía. Sentí vergüenza. No tenía derecho a decir esas cosas. No había vuelta atrás entonces. Lo siento. No supe qué más decir. ¿Con quién me estaba disculpando? ¿Con él o con la chica? Ryohei y Otanashi. No creo que sea necesario que te disculpes, Arlequina. Tienes razón, la hice llorar. Ryohei parecía un poco nerviosa con esa conversación. No quería que te pongas así. No fue mi intención. Me pareció que lo mejor sería permanecer en silencio. No quería hacerlo sentir mal por lo que había sucedido. La vergüenza me hizo no decir nada. Luego de un momento las palabras de Ryohei rompieron el silencio. Tal vez no sepa decir las cosas a la perfección. Pero no es la primera vez que estas cosas me pasan. Mis ojos se abrieron bien grandes. ¿Qué intentaba decirme? ¿Ya te ha pasado? Mi pregunta fue tan poco directa. Pero a Ryohei no le molestó a Silvio. No, fue un poco directa, no tan poco directa. Varias veces, antes de la secundaria. Me sentía mal, pero siempre les decía que no. Por eso me sorprende que no lo sepa, Arlequina. No conocía esa faceta de Ryohei. Se echó a reír y yo hice lo mismo. Era cierto que Ryohei tenía muchas cosas que las chicas adoraban. Pero nunca lo había oído hablar de eso tan francamente. Tenía una cara delgada y juvenil y el pelo bastante largo. Además tenía un encanto infantil que lo hacía muy atractivo. Si lo pensaba, aún siendo su amiga de la infancia, tenía que aceptar que tenía muchas cosas que a las chicas les gustan mucho. Todo eso hacía que mis dudas aumente. ¿Por qué Ryohei no había afectado todas esas propuestas? Quería preguntarle, pero no quería parecer chismosa. No es que no me gusten, de hecho me hace sentir alagado. Es lindo saber que le agradas a alguien. Que a un chico tan corriente como yo le parezca atractivo a alguien. Pero por eso no puedo afectarlas. No es que tenga nada en contra de esas chicas. No podía creer que Ryohei pudiera ser una persona tan humilde. Es que me gusta a otra persona. Y no estaría en aceptar el amor de alguien cuando tu corazón le pertenece a otra persona. Por eso no estoy saliendo con nadie. Ryohei salió incómodamente. Mi mente funcionaba a toda velocidad. ¿De verdad? ¿Seguro quieres hablar de algo así conmigo? Hice todo lo posible para no demostrar mis nervios. Claro que sí, Arlequina. Considéralo un consejo sobre el amor. Hablaba con mucha franqueza. Cuando oí que Arlequina le había dado consejos a esa chica, me di cuenta de que debía hacer algo. Había estado postergando esto. He estado esperando el momento perfecto, pero no sé si llegaría alguna vez. Ahora me doy cuenta de que era inútil. Me siento mal por las chicas que me confesaron su amor. Pero ya no puedo seguir así. No quiero hacerlo. De una forma u otra, le diría a la chica que quiero mis sentimientos. Se lo debo a todas aquellas a las que rechacé. Su trono no era el que me esperaba de Ryohei. Era muy serio y sincero. No recordaba la última vez que habíamos tenido una conversación así. Después de esa pelea de niños, habíamos evitado contarnos ese tipo de cosas. Pero todo eso podía cambiar. Después de todo este tiempo, Ryohei todavía quería contarme esos sentimientos. Tal vez podía ayudarlo. Con un rayo de esperanza en mi corazón, le contesté. Ya veo. No sabía que te gustaba a alguien. ¿Qué? Bueno, supongo que ya está en una posición en la que nunca se daría cuenta. La expresión de Ryohei era muy extraña. Una mezcla de sorpresa y decepción. Bueno, ¿y quién es esta chica? Creo que puedo darte algún consejo desde la perspectiva femenina. Esta vez era importante que Ryohei supiera que lo apoyaba sin importar quién le gustara. Era lo único que podía hacer después de haber tratado así a Ryohei durante tanto tiempo. Sin embargo, a mi corazón no parecía gustarle tanto la idea de ayudarlo a que estuviera con otra chica. Por eso apenas podía sonreír. ¿De verdad no lo sabes? La persona que me gusta se llama Arlequina. Me tomó un rato darle sentido a esas palabras. ¿Lo dices en serio? En cualquier otra situación hubiera entrado en pánico. Pero por alguna razón ese no era el caso. No es ninguna broma, siempre me ha gustado Arlequina desde hace muchos años. Tal vez por eso no podía aceptarlo por completo. Nunca se me había ocurrido que podía gustarle a Ryohei de esa forma. La verdad es que me hubiera gustado estar encantada pero tenía miedo de resultar herida. Por eso me costaba aceptar las palabras de Ryohei. Y pensar en la forma en la que lo había tratado me hacía sentir mal. Siempre he sido muy amiga de Ryohei, pero nunca había pensado en mis sentimientos por él. Mis acciones han causado que muchas chicas terminaran con el corazón roto. Si no hubiera sido tan infantil, le hubiera robado mucho dolor a muchas personas. Las confesiones de amor siempre son cosas complicadas. Si uno las evita, las consecuencias suelen ser desastrosas. Mis acciones habían tenido consecuencias impensadas sobre otras personas. No podía culpar a Ryohei. Yo era la que había creado una atmósfera en la que no podía hablarme con esas cosas. De esas cosas. Había mantenido nuestra relación en una especie de limbo. Era injusto aceptar su confesión de esa manera. No me la merecía. Era injusto para Ryohei. Para las chicas e incluso para mí. No podía afectarlos. No tenía derecho a hacerlo. Por eso... No, Ryohei, yo no... Di un paso atrás. Ryohei parecía muy confundido. Tal vez porque no lo había rechazado directamente. No sabía qué decirle claramente. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Déjame pensarlo. Salí corriendo. ¿Eh? Espera, Rlequina. Ryohei corrió detrás de mí y sin embargo no me detuve ni me di vuelta. Crucé la calle sin mirar. Un segundo después oí un sonido horrible que saturó mis oídos. Entonces me di cuenta. Era el claxón de un coche. Me di cuenta que cruzar la calle así había sido muy imprudente y peligroso. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. Vi en cámara lenta como el bólido de metal se me acercaba. Claro, por supuesto. Todo parecía ir en cámara lenta. Por alguna razón sentí deseos de reírme de mi propia estupidez. Sentía que eso era lo que me merecía después de todo lo que había hecho. Me pasaba por jugar con los sentimientos de los demás. Por favor, al menos escucha mis últimas palabras. Espero que Ryohei no vea esto. Lo único que quería era que no tuviera que ver lo que iba a suceder. Estaba a punto de morir atropellada. Pero en el último instante alguien me tiró del brazo. Continuará. Madre del amor hermoso, ¿cómo ha quedado esto? Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy que ha quedado. La verdad que ha quedado intrigante, interesante. Madre mía, madre mía, ¿cómo ha quedado? Ya sabéis que si mañana queréis la continuación solo pido 50 likes, ¿vale? Solo pido 50 likes. De esa forma sé que, bueno, os gusta, os interesa. Y yo saco más tiempo y lo grabo. O sea que no os preocupéis. Entonces, de verdad, eh, ha quedado... Tengo ganas de saber qué pasa. La verdad que ha quedado interesante, cuanto menos. De todas maneras, ya os digo, próximamente sabremos qué pasa. Es que, es que de verdad, o sea... Me he quedado con ganas de continuar. Pero bueno, la verdad que estos capítulos son cortitos. Son cortitos, ya veis, 10 minutos. Creo que el de ayer eran 18 minutos. Bueno, contando con la intro y ahora lo que hablo y os nombro y todo eso. Pues se vuelven 18 minutos o cosas así. Pero en realidad viene a ser 10, 9 minutos el capítulo. Sinceramente es muy interesante, es muy interesante. Tengo ganas de ver qué ocurre. Así que, bueno, lo dejo en vuestras manos. Bueno, quiero mandar desde aquí un gran saludo y un gran abrazo a todos aquellos que estéis apoyando el canal. Que estéis apoyando esta serie. Y en especial quiero mandar un gran saludo a... Dani Saori Celana Trujillo Dani Figueroa Bren I Mirai Kaori Laura Pirchio Ayer Galeano Belén González Laura Caro Karina Cárcelenviteri Pame Of Si Dani Tinkle Zeli 0213 Naila Show Sujinfan18 Y T-Blog Haruto Moyo Y en especial a todos aquellos que estéis viendo el vídeo ahora mismo. Perdonad si hay alguien que no lo haya nombrado, pero estoy grabando el vídeo muy pronto y seguramente cuando el vídeo esté emidiéndose ya hayan más comentarios. Disculpadme si no os he nombrado, perdonad, pero de verdad, os mando un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros. Bueno, una vez dicho esto, espero que os haya gustado, que lo apoyéis con vuestros likes y comentarios. Y ya sabéis, si llegamos a 50 likes, mañana continuamos con la historia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!